Lente Regional, noticias y opinión. Buenas tardes, audiencia del Lente Regional. Nosotros para el 31 de mayo, el 1 de junio, tenemos la celebración de nuestro día, el Día de la Afrocolombianidad. Estamos en el mes de la herencia africana. El 31 de mayo se va a socializar una charla con mujeres afrodescendientes, unas del orden nacional y otras del orden departamental. Vamos a realizar la charla sobre el empoderamiento de la mujer afrocaqueteña como pilar fundamental en la sociedad. Esta charla se va a realizar en el auditorio de la Cámara de Comercio en las horas de la tarde, de 2 a 6 de la tarde. Para el 1 de junio tenemos un desfile folclórico que sale desde el Parque de la Inmaculada y finaliza en el Polideportivo de Versalles. Igualmente ese día se va a realizar unas muestras gastronómicas artesanales en el Polideportivo de Versalles. Se van a hacer unos encuentros culturales. Se va a hacer la presentación de un grupo del Chocó que se llama Rancho Aparte y vamos a tener presentaciones de gente de acá del departamento del Caquetá, de artistas caqueteños. Bueno Leny, ¿quiénes pueden participar de esos eventos? La invitación es abierta. Vamos a invitar a la comunidad general, a nuestra comunidad negra de aquel departamento del Caquetá. La actividad la va a realizar la gobernación del departamento del Caquetá, encabezado con el señor gobernador Álvaro Pacheco Álvarez. Y el 2 de junio tenemos también una invitación a unos encuentros deportivos en la sede de la universidad. Bueno Leny, ¿cuál es ese mensaje que se quiere enviar a toda la comunidad con la realización de este segundo festival? Los estamos invitando a la comunidad en general para que conozcan nuestra gastronomía, nuestros usos y costumbres de la comunidad afrodescendiente, nuestra cultura, que conozcan más de nosotros. Igualmente se les invita a que estén en el conversatorio que se va a realizar el 31 de mayo en la Cámara de Comercio para que escuchen cómo el trabajo de nosotras las mujeres afrodescendientes. Bueno, muy bien, a Leny Rentería, quien es el enlace de la comunidad afro de la gobernación de Caquetá. Gracias por atendernos, pues de esta forma durante tres días se realizará este festival para exaltar las costumbres de la comunidad afrocolombiana. Con la Cámara de Jorge Arley Oviedo, este es un informe de Eliana Cruz Aponte para Lente Regional Noticias y Opinión. Tienda Vélez, en el Centro Comercial Gran Plaza, primer piso, locales 121, 122 y 123. Tienda Napa, Centro Florencia, carrera 12, número 1670.